Música 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 ¡Gracias! 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 La señora de respeto como yo, ella es jugadora, que cada vez la inventa, que tal de atrasarte y tíres de cuenta, no puede compararse nunca, nunca. Recuerda y dile que te daba más amor. Quédate en esto, no vale más que yo. Y te equivocaste, porque ella no vale más que yo. ¡Dócele, dócele!